¡Hola, YouTube! Bueno, estamos aquí en un capitulín más en Covercraft, ¿vale? Como habréis visto anteriormente, hemos empezado en el nuevo mapa y yo lo que acabo de hacer ahora es hacer un farmeo bastante importante fuera de cámara porque no tenía ganas de que estuvierais viéndome aquí todo el rato cortando todos estos montones y montones de árboles ahora estoy recogiendo los restos que me quedan por aquí que están cayendo en principio pues nada, es un poquito de semillas y otras variantes y bueno, más o menos ya estamos establecidos en la zona que me corresponde que es la zona de la isla Z esta pero con el extra de que yo estoy exactamente en una zona que también tiene verde por lo cual voy a poder combinar perfectamente todo lo que es cultivos buenos aquí y lo que tiene la zona de isla Z, ¿vale? que no van a aparecerme mobs y que aquí pues tengo exactamente casi de todo bueno, menos vacas que no he visto pero tampoco me importa porque vacas tengo un montón de vacas Z así que nada, os cuento un poco ayer estuvimos haciendo cuatro tonterías ya al terminar el inicio cogí cuatro caballos y vi que había un par de lobos por aquí y bueno, he domesticado un par de lobos esta es mi maravillosa casa actual ¿vale? y como veréis no tiene gran cosa y aquí está lo de los baules que estaba cogiendo anteriormente farmeando, ¿vale? y vamos a añadir todo esto un poco aquí y las manzanas las meteremos dentro manzanas para adentro, ¿vale? ¿vale? que más o menos, bueno, aquí todavía tengo las otras pero ya no me ha dado pereza moverlas ¿qué he hecho además? cogí un poco de piedra, ¿vale? también picando y aquí, en esta zona, es donde vamos a instalar la casa definitiva ¿vale? en esta gran esplanada de aquí en la zona, ¿vale? como veréis estuve picando con palas me he hecho unas cuantas palas porque las rompí y algún pico más el resto los tengo ahí y he marcado toda esta zona de aquí la cual vamos a acabar voy a hacerme una casa bajo tierra lo bueno es que aquí, aunque no esté muy iluminada no me van a aparecer mobs ¿vale? excepto alguna vaca por lo cual es una ventaja así que bueno, como veis pues está todo ya más o menos preparado lo que no voy a hacer es en cámara ir picando todo esto porque vais a decir al tío joder que aburrido que esto no se hace este es un putadón así que me voy a poner fuera de cámara empezaré a picar todo esto de aquí por lo menos tal y como está y creo que serán unos 7-8 niveles por debajo y todo lo que consiga de materiales pues os lo enseñaré ¿vale? o sea que más o menos esto es un modo explicativo sencillo de lo que voy a hacer en el próximo capítulo o quizá lo añada en este todavía no lo sé pero bueno, más o menos esto es una de las cosas que os quería enseñar y ahora vamos a ver esperar que tengo que coger comida que no tengo me queda hacer los cultivos ¿vale? como veis hay unas líneas que son de lana de color verde que las puse yo ayer ahora que estoy aquí que estuve pasándoles las cosas a todos los compañeros o a la mayoría digo va me hago una zona ¿vale? para marcar con todas esas líneas verdes mi área donde yo me voy a instalar ¿vale? que es toda esta isla pero me la he marcado para que así ninguno de mis compañeros diga ¿esto qué hace? ¿vamos a invadir aquí la isla? no, mi isla está totalmente protegida y cubierta ¿vale? así que evitaremos posibles cosas por ahí esa es la casa de fuego de fuego y Wadis está al lado por aquel lado de allí está Jesús y si no me equivoco está también TMC ¿vale? y luego el resto Gallo Iván y los demás también están por algún sitio aquí cerca o sea que más o menos nos hemos venido esta vez todos relativamente cerca o relativamente juntos ¿vale? intentaremos implementar varias cosas y a ver a ver a ver que tal ¿vale? pues bueno aquí podéis ver la casa de fuego que es esta de aquí y la pequeñita de ahí adelante que ya no es tan pequeñita es la de Wadis bueno como ya les di cosas y materiales y tal pues bueno pues ya tienen monturas ¿vale? ya tienen muchas cosas que habían aquí oro, cuarzo y tal no sé si también fueron al Nether ayer bueno sé que pasaron pero no sé si han ido a picar o no a picar ¿vale? aquí está el portal que han hecho que ya que estamos pues entramos y os lo muestro un poquitín ¿vale? creo que aquí entraron directamente a ver si se ve picado o no se ve picado sí se ve que ya por aquí han pasado ¿vale? ahí aquí tenemos un poco esto ¿vale? por lo cual yo diría que sí que ya han venido aquí y han cogido alguna cosita que otra pero bueno este es el Nether que está por aquí que ya tenemos el portal y básicamente pues esto es lo que os quería contar hoy vale el portal este siempre no sé por qué sale mal hay algún tipo de error me parece mirad los lobos se nota que el cambio de versión aparece más porque antes apenas los veía y ahora pues los estoy viendo bastante mirad está ahí el lobito vale pues bueno aquí está el portal que se cambia de sitio tampoco se cambia mucho bueno esta es la casa de Wadis esta que hay aquí esta que podemos ver que no sé por qué siempre hacen así todo cuadrado todo cúbico todo mega cuadrado en fin qué le vamos a hacer bueno tampoco puedo decir nada porque mi casa inicial pues es cúbica ¿no? pero me refiero que dice un cubo aquí pequeñito ¿vale? que más o menos está bastante decorado casa de Wadis suscríbete bueno pues ya sabéis suscribiros a casa de Wadis y después aquí pues está esto cúbico volador que ya no sé por qué esta manía de hacer las cosas cúbicas voladoras cúbico volador cúbico volador cúbico volador y todo con la misma tierra bueno en fin ellos sabrán su arte decorativo como esta ¿vale? yo me haré la casa bajo tierra y aunque inicialmente el hueco sea un cubo pero ya veréis como lo vamos modificando aquí tiene pues sus caballos sus cosas tiene aquí una gallinita en fin más o menos por aquí ya vemos que ya todo va empezando otra vez a ver como termina todo y nada yo creo que más o menos la nota informativa ya está os iré informando bueno el siguiente vídeo ya será después de hacer toda la picada de toda la tierra esa que tengo ahí al lado os enseñaré todos los recursos que he conseguido y poco más poco más por este capítulo así inicial después de de ayer de volver a empezar en este mapa que como ya digo la idea es que se mantenga bastante tiempo exactamente cuanto no lo sé pero ya no tengo la estimación de cambiar al menos que sea 100% necesario o que ya vayamos a cambiar de temporada y el cambio de temporada como muy muy pronto no lo quiero hacer hasta septiembre pero lo ideal sería para enero es decir enero nueva temporada nuevo año y cambio de mapa vale aquí a enero si estamos en junio pues lo cierto es que queda bastante y a no ser que mojang o microsoft en fin que minecraft haga una actualización muy muy salvaje y que nos obligue a modificar muchas cosas pues no voy a hacer ningún cambio más de mapa así bueno pues lo dejamos aquí yéndose a dormir recordar que en la descripción tenéis las redes sociales podéis suscribiros y que todavía quedan huecos libres para uniros aquí a caverncraft así que nada seguidnos en la web www.caverncraft.com y nos vemos hasta luego